Estoy solo Solo venía a andar Esperando un día mejor Solo sé que dejé atrás Un mundo de maldad No hay donde ocultarme No sé que estaba bien ahora En mi mente está el dolor Un mundo de maldad Si vuelve al viejo sabio Gritando una historia distinta No me fui En su larga historia Se encuentra respuesta a todos Si El amor es fiel Que la historia nos muera En este cariño en corazón El amor es fiel El amor es fiel Y la historia nos muera Hay un mundo entre tú y yo Donde el sueño es realidad Solo ten fin no verás Un mundo de maldad Si vuelve al viejo sabio Gritando una historia distinta No me fui En su larga historia Se encuentra respuesta a todos Que no teienza banda Desde el amor es fiel Y das chino es fiel No me fui Esto nos muera Sin no verás Sin no verás Cuando me muera Más no dura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!